que hasta donde yo sé siguen perteneciendo al Partido Justicialista, y bueno, del resto mejor ni hablar, porque ya sabemos, bueno, hay gente que para lo único que trabaja es para apoyar un plan de hambre. Así que en ese sentido, a mí personalmente no me llaman la atención y creo que ninguno debería llamarle la atención, como tampoco nos llama la atención que nuevamente la señora Bullrich Luropo y Redón haya mandado un nuevo operativo en donde se gastó montones de jubilaciones mínimas para reprimirnos a los jubilados, una vez más. No es la primera vez, porque aparte por ahí esta vez fue muy espectacular. Pero además, Mónica, pero además hoy no sé si nos escuchás. La señora Bullrich Luropo y Redón tendría que aprender, leer un poquito la Constitución y que el derecho a la protesta es un derecho que nosotros vamos a seguir defendiendo. Y sobre todo vamos a seguir defendiendo, mientras siga siendo conculcado, el derecho a una vida digna. Pero que es que es lo que estamos previendo todos. Bueno, seguiremos en las calles, a nosotros no nos queda otra. Lo único que tenemos que hacer es seguir en la calle, no dejarnos amedrentar por esta situación. Mónica, ¿me escuchás ahí? Ahí está. Yo no escucho nada. Ah, ¿no escuchás? Bueno, ahí vamos a mejorar. Quiero escucharlo a Eduardo también. Gracias, Fer, porque también lo quiero escuchar a Eduardo, para... Primero, después de lo que pasó, aprovechando que está en la Cámara, Eduardo, buenas noches. ¿Qué tenés para decirle al Presidente? Buenas noches. Después de... Bueno, el Presidente ha dicho que hay 87 héroes. Sí, 87 héroes. Digamos, Borges escribió un libro que se llamaba Historia Universal de la Infamia. Acá tenemos varios protagonistas de esa historia universal de la infamia. Porque no solo son los que, hace 15 días atrás, votaron a favor de esta ley y ahora se dieron vuelta. Coimas, nombramientos, prebendas mediantes. También están los que se abstienen. ¿Cómo te podés abstener sobre una situación que involucra la vida de millones de personas? ¿Para qué fuiste elegido de diputado si te vas a abstener? Pero eso adentro del Congreso. También tenemos que verlo afuera del Congreso. ¿Esto ameritaba o no ameritaba una medida de fuerza general de la CGT? No la hicieron. Es decir, columnas que supuestamente venían por Avenida Entre Ríos para llegar y sumarse a la plaza, nunca pasaron de la Avenida Belgrano. La verdad, yo pienso que se pusieron de acuerdo en forma previa para decir, bueno, hasta acá llegamos y después nos volvemos. Cosa de hacer un acting. Así nosotros apoyamos, pero en realidad no apoyaron nada. Entonces, hubo mucha gente en la plaza, pero esto ameritaba una medida de fuerza mucho más grande. Entonces tenemos, y termino con esto, así como me puede preguntar. Es decir, por un lado, los radicales colmeros. Por otra parte, los antipopulares, antijobulados, antiobreros de Libertad Avanza, Pro, etc. Aquellos que llegaron por vía del voto al peronismo y ahora por prebendas para sus provincias se fueron. Y los abstencionistas son una banda de crápulas, que evidentemente tienen que quedar muy marcados. Pero Eduardo, te digo, ni tan siquiera es por prebenda política. Los cinco radicales están por sus aspiraciones netamente personales. Ese es otro capítulo que ya vamos a estar hablando. Absolutamente. Ahora, quiero hacer un... Absolutamente. Acordate, cuando fue la ley bases, una que se fue de embajadora, creo que la Unesco, a París, y votó por eso. Acá por un puesto en Yacyretá, Salto Grande, que va a cobrar 8.000 o 10.000 dólares, no sé cuánto decían hoy. Es decir, es directamente una corruptela. Este que se la cansaba de hablar de la casta, tiene los peores manejos de la casta, la compra de votos. Ahí, dame... Por favor. No, está claro. Ahora, yo lo que quiero es... Ahora voy a ir a hablar con Liliana, que quiero escucharla también. Pero, Miguel, a esta hora, los radicales, ¿qué decisión están tomando? ¿Expulsan o no expulsan a los cinco que votaron a favor del veto? Hay un sector del radicalismo que está pidiendo que dejen de formar parte de la UCR. Lo que ocurre es que también está el rol de De Loredo, que no tuvo un cuestionamiento a ellos y es el jefe de la bancada. Un sector importante de la UCR pide que no estén más en el partido y lo están haciendo todo el tiempo esto. Claro. Y quiero escucharla, Liliana, para saber hoy cómo fue tu día, Liliana, porque la verdad entre ir a la marcha, ahora volver, digo, ya después de un día en donde no va a haber el aumento que estaba estipulado por la IFA, la recomposición, mejor dicho, más que aumento. Sí, bueno, como dijo mi compañera Mónica, acá fue un día intenso, porque nosotros estuvimos de temprano en el Congreso, esperando incluso la entrada, el ingreso de los diputados, pidiendo, exigiéndoles que no nos traiciones a los jubilados. Bueno, como es de público conocimiento, eso no sucedió y yo creo que también uno tiene que apuntar a qué sucedió con la famosa CGT, que apoya un poquito, vienen a hacer un acting, pero realmente hoy la movilización hubiese sido muy, mucho más masiva de lo que fue si hubiesen llamado a un paro general. Nosotros los jubilados hace mucho que venimos diciendo de la necesidad que las centrales sindicales llamen a un paro general y que hagamos un plan de lucha de conjunto, porque entendemos que es la única manera de pararle la mano a este gobierno nefasto, que lo único que quiero es hacer un ajuste, y bueno, parece que nos ha nominado a nosotros, especialmente a los jubilados, como la casta. Así que sí, fue un día muy intenso, pero nosotros tenemos toda la fortaleza, a pesar de lo que nos pasó, digamos, hoy, porque la verdad que 13.000 o 15.000 pesos a nosotros no nos cambió la vida, pero si hubiese sido torcerle el brazo a mi ley de alguna manera. Sí, yo estoy de acuerdo que de fondo hay algo más profundo que es buscar la reivindicación definitiva de un haber jubilatorio mejor para ustedes. Ahí vuelvo con ustedes porque quiero darle la bienvenida al Diputado Nacional de Innovación Federal, Alberto Rubá. Diputado, buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. ¿Cómo votó hoy? Nosotros, el Bloque de Innovación Federal se obtuvo. ¿Por qué se obtuvo? Se obtuvo porque nosotros habíamos propuesto, habíamos apoyado esta ley. ¿En la votación anterior votaron afirmativamente? En la votación anterior votamos afirmativamente, y en esta vez nosotros lo que pensamos o lo que charlamos en el bloque era que habíamos hecho una propuesta a través del apoyo de esta ley. Nosotros, como Innovación Federal, formamos parte de provincias que son frentes provinciales, que tienen responsabilidad del gobierno provincial, entonces nosotros no venimos a generar un conflicto político, porque el conflicto político no es fiscal. Es de qué manera le decimos al Presidente cómo tiene que tomar las decisiones en cuanto a la cuestión fiscal, dónde poner y sacar la plata. Pero ahí pregunto, ¿por qué si ahora el cuestionamiento es, no le tenemos que decir al Presidente dónde tiene que poner y sacar la plata en la primera votación? Ustedes dijeron, Presidente, tiene que poner los 15.000. Totalmente, totalmente. ¿Qué cambia? Yo le pongo diputado y le agradezco que haya venido, porque hay mucha gente que cuestiona, los 5 radicales los están matando, los 5 radicales que se dieron vuelta. Pero para el bloque de ustedes la abstención también es cuestionada. Totalmente. Digo, es cuestionada porque en definitiva habilitaron a que hoy no se vete la ley. Sí, totalmente, sí, es cuestionada. Pero nosotros, en relación a, como te digo, en relación a nuestra gestión de gobierno y de dónde venimos, al tener responsabilidad de gobierno, uno también ve de qué manera, desde lo fiscal, en sus provincias se mueve. El Presidente Milley ha sido elegido por la mayoría de los argentinos. Los argentinos le dieron la posibilidad de que él, como Presidente, vea dónde poner y sacar la plata y administre este país. Nosotros, como referentes o representantes de los gobiernos provinciales, lo que tratamos de hacer es una ley que sea superadora, una ley que creo yo es superadora inclusive a la propuesta del DNU, pero también entendemos que si hay una decisión acérrima del Presidente de que el gasto fiscal va para el lado de los jubilados, tenemos que también respetar las decisiones políticas que ha tomado este Presidente en relación a que la gente lo ha votado. Después también somos convencidos y apostamos a la democracia. Nosotros creemos que si las decisiones de este Presidente están afectando, como están afectando al pueblo, así como el pueblo lo puso, el pueblo también lo va a saber a través del voto. Hoy los están afectando también, hoy los está afectando a un sector de la población. Guillermo, a ver, no son los 15.000 pesos, está claro, porque no hacen a la mayor diferencia, de fondo es buscar la recomposición mirando también mejorar el haber jubilatorio. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Imagínate que en el mismo momento que dice que no hay plata, baja el impuesto país o baja el impuesto la alícuota a los bienes personales, que es un impuesto horrible, pero evidentemente si vos vas a recaudar menos por decisión voluntaria, decir que no hay plata para recomponer a los jubilados suena muy perverso, muy perverso, ¿no? O sea, vas al cine pero no le compras la leche a los pibes. Bueno, está mal, eso vos no lo harías, está bien. Che, la guita que tengo me la gasto en el cine pero no le compro la... No, no va. Entonces bajó la alícuota de personales y bajó el impuesto país. Los dos horribles impuestos. Pero después le decía a los jubilados que no hay plata. Después el presidente en el comunicado que sacó es una barbaridad. Tiene presidente, antes de ser presidente se dedicó a estudiar inglés y matemáticas. Te digo porque yo conversaba con él. Tiene su profesor particular de inglés y de matemáticas. Matemáticas tiene un lío bárbaro. Cuando él dice es un gasto perenne contra un stock presente de PBI, dice una locura. Va a haber un gasto obviamente en jubilados para siempre, entre comillas, con un PBI que va a ir creciendo. Tiene un desorden. O sea, vos no podés comparar algo infinito con algo finito. Compara el PBI de hoy con el gasto en jubilaciones de acá hasta la eternidad. Pero usted tiene un lío este pibe en la cabeza. Y nadie le contesta. Porque como es el presidente, yo lo entiendo al diputado. Ellos tienen que gobernar. Este es un tema que tiene que abordar la política al margen de los que hoy tienen responsabilidad de administración. Y no solo la política. Los dirigentes religiosos, los empresarios, los dirigentes sindicales, los sociales. Hay que juntarlos. ¿Vos te acordás cuando Bergoglio armó el diálogo argentino? Ahora Bergoglio lo tenemos de papa. No es casualidad, viste. Pero era un humilde obispo que juntó a la dirigencia sabiendo que se venía el 2001. Porque lo empezó a hacer antes. ¿Vos te acordás que en el 2001, ya para mitad de año, todos los domingos se rezaba en misa la oración por la patria? Bueno, eso fue Bergoglio, con otra cabeza. Obviamente llegó a papa. No hay nadie que hoy pueda tener esa cabeza, como no hay nadie que tenga la cabeza de Perón. Pero por ahí todos juntos. Nosotros decimos, bueno, muchachos, vamos a encontrar la dirigencia social que se haga cargo de este país. Porque a los diputados nos va a pasar siempre. Ellos tienen que tener el respaldo de la sociedad. Entonces, el Congreso es la instancia que termina objetivando. Porque la ley dice, mire, este muchacho es insano, saquémoslo. Este muchacho no está gestionando bien, saquémoslo. Eso es el Congreso. Ahora, hay que construir desde la dirigencia de la Argentina el espacio para decir, este presidente no puede seguir. Bueno, y ahí quiero hacer un punto porque hoy pasaron muchas cosas en la manifestación.